El hecho de querer hacer polvo o calanchoe, te vas a topar con varios eventos. ¿Cómo poder hacer que el calanchoe se haga polvo? Pues primero tienes que hacerlo, secarlo. ¿Pero crees que va a pasar? Si tú pones un calanchoe, lo pones en el lugar que lo pones al sol, lo cortas, lo pones al sol, lo extiendes y ya el sol y ya va. Porque tú quieres secar el calanchoe. El calanchoe lucha por no morir. Entonces vas a tardar varias semanas para que se pueda secar una hoja de calanchoe. Primera. Segunda, va a aventar hijos. Cuando siente morir el calanchoe va a aventar más hijos. Esa es una ventaja que para cuando reproducimos los calanchoes, dices tú, pongo la hoja, la pongo en la sombra, no le pongo agua, iba a aventar hijos, pero muchos hijos. Entonces se reproducen más rápido los calanchoes. Es una gran ventaja, pero al momento de querer hacer tu polvo de calanchoe, vas a verte en eso. Si ven mis primeros videos, yo utilizaba esas cajas que utilizan para pasteles. No se acuerden, es una caja transparente de plástico. Muchos me criticaron en aquel video, decían, no, pero es que el plástico es tóxico. Sí pues, pero es tóxico, pero no estoy utilizando agua. Estoy utilizando solamente para generar un efecto invernadero. Entonces yo llenaba las hojas y en menos de un mes ya estaban secas todas. Y entonces ya una vez que está seca una hoja de ese tamaño, se convierte en una hojita así chiquita, un chicharroncito. ¿Sí? Entonces no sé de, serán unos 20 kilos de calanchoe, ocupas 20 kilos de hoja para producir un kilo de hoja. Más o menos es la proporción. Todo lo demás es agua en el calanchoe. Entonces ya cuando se acercan todos los azúcares y los principios activos que tiene el calanchoe, al momento de secarlo por medio de sol, se convierte. Otra forma de secado sería que tú tuvieras un horno de secado. Pero, ¿sí? Podrías meterlo al horno. Yo he tratado de hacerlo en el horno, es medio desesperante. Si tardas mucho tiempo en el horno, se te quema. Entonces para ir secando, para ir haciendo que se vaya toda la humedad, puedes ponerlo a un horno, temperatura baja y por mucho tiempo. Entonces pues vas a gastar mucho gas. Yo en los primeros videos yo lo hacía con esas cajas que le digo. Esas cajas de, donde metes los pasteles esos de plástico. Así tenía mi invernadero. Puedes hacer tu propia caja de secado con plástico negro. Y, pues, una charola en una caja. Puedes poner una caja, una charola de metal. Metes el calanchoe y el sol va a incidir sobre esa caja negra. Se va a secar más fácilmente el calanchoe. Y te va a aventar, hijito. Yo al sol, yo como seco mis calanchoes, es al sol. Y, pues, lo que provoco es de que avientan muchos hijitos. ¿Sí? Pero es un proceso que me tarda un mes, mes y medio para que se seque bien el calanchoe. ¿Sí? Ya después de que se secó bien, se mete en agua. Se le da una revolcadita ahí en el agua a estas hojitas. Se pone de nuevo a secar. Esa revolcadita es para que se le, todo el polvito, como está a la temperatura, al ambiente. Hay que quitarle todo ese polvito. Se lava, como quince la hoja. Se lava. Se vuelve a poner al sol para que se seque. Y, entonces, ya una vez que está seco eso, que está en la charola así bien seco, pasamos a la molienda. Y ya la molienda puede ser en una licuadora o si tienes una de esas moledoras de semilla para el café. Metes las hojas y vas a tener tu polvito. ¿Sí? Y ya con ese polvo ya puedes preparar tus cápsulas o le puedes poner muy poquito a una infusión de cualquier cosa. Le metes una poquita, poquito calanchoe. Yo te recomiendo que sea mejor cápsula. Porque yo las cápsulas, ahorita aquí no las tengo, pero tenemos unas cápsulas de calanchoe. Y es así la forma como las elaboramos. No produzco mucha porque, imagínese, ocupo 40 kilos, 40 kilos de calanchoe. De repente llegan y me venden a mí el calanchoe. Son 40 kilos y solamente obtengo 2 kilos más o menos de polvo. Y de esos 2 kilos, ¿cuántos frascos me quedan de calanchoe? Por eso la cápsula de calanchoe es muy cara. Yo la doy, me dicen que es cara la cápsula, pero es por la cantidad de calanchoe que lleva. Una tintura, más rápido tienes el proceso y los principios activos quedan más asimilables. Espero que. Ya les eché todo un rollote de cómo se puede hacer el polvo de calanchoe. Y este polvo de calanchoe lo podríamos utilizar no solamente para una infusión, para cápsulas, sino que también podríamos hacer pomadas o cremas. Aunque directamente fresca la planta es un poco más rápido. Reciban mil y un bendiciones.